Son las 3 de la mañana, vamos rumbo a Busender, pues ahora vamos a buscar un convoy que nos llevará desde Suán hasta Busender, y el camino es prácticamente todo por el desierto. Ya hemos llegado a Busimbel, detrás de mí está el lago Nazar, hay muchas moscas. Pasamos las guanas. A mí me ha gustado mucho, es impresionante la tecnología que tenían los antiguos egipcios, y la tecnología moderna de trasladar toda esta montaña hacia arriba. Me ha parecido muy interesante el rescate que hicieron de los monumentos de Nefertari. Está impresionante que esté con sus colores originales, o sea, se han salvado bastante, y está techado, como está hecho en la roca, pues es una maravilla. Realmente, muy contento de haber venido a Egipto. Un privilegio estar aquí. Y más que vengo con Cristi y mi llamada esposa, Nefertari. Llamada Cristi. Ah, Cristi. Nefertiti. Ah, yo sí podía ser Nefertiti. Yo sí podía ser Nefertiti. Cristi Nefertiti. No, pero Nefer es bonita, ¿verdad ella? Nefertiti, mamá. Nefertiti. Una感じ de grana. Cansados, pero felices. ¡Gracias! ¡Gracias!